Bueno, vamos a hablar de la última apuesta de Macri. Sí se puede. Sí se puede hablar un ratito, lo escuchamos con Sergio Bernstein, planteando algunas opiniones. Bueno, me parece que el presidente está intentando, va a intentar en el último mes de campaña, porque la marcha en Belgrano, la que empieza con el acto en las barrancas de Belgrano, un lugar icónico, recién recordábamos con Osvaldo, porque lo utilizó, tenemos alguna edad, lo utilizó muchísimo Raúl Alfonsín. En el comienzo del gobierno, en 1983, fue un lugar de recitales populares, una cosa que después de la dictadura refrescó mucho. Bueno, este es el lugar elegido por Mauricio Macri, va a faltar 30 días exactamente, es el... ¿30 marchas qué va a ser? Va a hacer 30 marchas, va en 30 lugares del país. Esta es la idea para conformarlo, y tiene que ver con hacer la última apuesta para ver si puede descontar la diferencia que le sacó Alberto Fernández en las PASO, y poder acceder al ballotage. Es difícil, lo decimos acá, lo hemos dicho, lo hemos dicho ayer, estadísticamente es posible, políticamente es muy complicado, pero lo va a intentar, están trabajando con Dietrich, con Hernán Lombardi, en la fiscalización, en trabajar, Peña a cargo de todo el operativo, el jefe de campaña, no solo eso, Peña se reunió hoy a la tarde con María Eugenia Vidal, con Federico Salvay, para tratar de salvar las diferencias que quedaron, la... ¿cómo decirlo? Las decepciones que quedaron después de lo que fue la elección en las PASO. Sí, algún fastidio, los reproches, esas cosas, se juntaron, ¿Hizo de Celestino Rodríguez Larreta? ¿Eh? ¿Hizo de Celestino Rodríguez Larreta? Sí, Rodríguez Larreta y el mismo Macri, digamos, ellos han trabajado mucho, durante mucho tiempo, juntos durante mucho tiempo, quise decir, y lo que se necesita para este mes de campaña, en una parada tan difícil como la que tienen, es laburar hombro con hombro. Bueno, para esto se reunieron hoy Peña, Vidal, Federico Salvay, que es el armador político de la provincia de Buenos Aires. Así es. Fer, dos preguntas. Es trampa, me tienen que decir mis compañeros, pero, porque es trampa, pero tengo dos preguntas. Por un lado, épica puede matar economía en este contexto, y la segunda pregunta tiene que ver con, si crees que hay cierto riesgo, recién hablabas de Barrancas de Belgrano, como el epicentro, y las particularidades que tiene, y como te hacía acordar, de este antecedente histórico, pero también tiene determinadas características, el electorado de ese barrio, que es más afín con Macri. ¿Corre en cierto riesgo de seguir buscando en la pecera? Ese riesgo que planteábamos ayer. A ver, hacer una última jugada como esta, tiene riesgo. Hacerlo en la calle, tiene riesgos. Pero, evidentemente, Macri quiere correr ese riesgo. Antes de dar por perdida la elección, quiere correr el máximo riesgo, y jugar a fondo. Y hay un tercer riesgo, que obviamente es, la respuesta que pueda dar Alberto Fernández. Cualquier cosa que diga, ante la opinión pública, el candidato más votado de las PASO, o alguno de sus colaboradores, pero sobre todo él, tiene muchísimo impacto, no solo en la opinión pública, no solo en la política, sino sobre todo en la economía, en las finanzas, en los mercados. Por eso tal vez no lo ataquen personalmente. Este es el riesgo. Alguna gente del gobierno, algunos funcionarios, dicen que después de aquellas declaraciones de Alberto Fernández, aquel comunicado respecto del Fondo Monetario Internacional, aquellas declaraciones a The Wall Street Journal, ya las palabras hoy del candidato no tienen tanto peso, porque es como que está muy jugado todo, muy cerca de la fecha electoral, y cualquier cosa que diga, por ahí no tiene tanto peso. Habrá que verlo. La Argentina está en un escenario de incertidumbre, lo verían recién con Marina del Poyeto, está en un escenario muy sensible, y la economía está complicada. Esa es la mayor dificultad de Macri. Hoy se conoció el número de desempleo, es el peor de la era Macri, y esa es la complicación. Y se va a conocer a fines de este mes, justamente, uno o dos días después de la marcha, se va a conocer el número de pobreza, que va a ser también el peor número en índice de pobreza de la gestión Macri. Entonces, Macri, el sí se puede de la campaña, que es un concepto que utilizó Obama, que utilizó, muy parecido al que utilizó Eduardo Angelos, en el año 89, ese concepto es un concepto de entusiasmo, de épica, pero no de contenido, qué es lo que viene para nosotros. En la segunda etapa, dicen. Bueno, perfecto. Veremos si en la segunda etapa, que es lo que no logró en las PASO, Mauricio Macri logra dar con algún concepto que levante la expectativa de los votantes, de quienes los votaron y de quienes no los votaron, que están enojados y pueden tener esa tendencia a cambiar el voto el 27 de octubre. Entonces, la etapa de Fernando González es... La última apuesta de Macri.